El príncipe Luis a su corta edad se ha convertido en uno de los niños más queridos por los fanáticos de la realeza. Sus expresiones, su espontaneidad y las travesuras propias de su edad destacan en cada uno de los eventos oficiales a los que acude. Tal y como ocurrió en la pasada coronación del rey Carlos III y la reina Camilla, en la abadía de Westminster, donde durante la ceremonia religiosa se le pudo ver vuestesando y aburrido en el evento. Asimismo durante la procesión, camino al palacio de Buckingham, el hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William, a bordo del lujoso carruaje en el que iba con su familia, no perdió la oportunidad para animar a su abuelo, y sonriendo a las muestras de cariño de los aficionados. Ya instalados en el inmueble saludó al pueblo el ritmo de la música en vivo que se escuchaba, provocando que su madre de inmediato interviniera para calmarlo. Pese a la gran popularidad del pequeño de cinco años, según un experto real, el niño no tiene idea de que es considerado básicamente un tesoro nacional debido a que sus padres, los príncipes de Gales, lo protegen a él y a sus hermanos de los medios. No hubiera sido bastante fácil para los niños que son muy resistentes simplemente dejar eso, y volver a sus rutinas en la escuela y volver a disfrutar jugando fútbol, rugby, cricket con una cierta cantidad de alivio de que se acabó y lo hicieron, comentó. Gracias. 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 Gracias.